Hay un video que transcurrió hace dos días atrás. Quise esperar hasta hoy para hacer una revelación puntual. No solo a la audiencia de donde se cae el show y las plataformas que conforman Resorte Media, sino al propio Hipólito Mejía. Me queda claro que el presidente Mejía no está consciente de un plan que tienen en tiempo real en contra de su vida. El presidente Mejía sale en un video bastante corto diciendo que en un lugar X el PRM está abajo por culpa de los chismes de los compañeritos. Entonces, no se especifica en ese video a qué lugar él se refiere. Y eso es lo peor. Y paso a explicar. Si en el video se dice en una localidad X, pues entonces los dirigentes del PRM de esa localidad se van a enojar. Y es evidente porque se van a enojar. Pero como no se dice, no se especifica en qué lugares que está el PRM abajo por culpa de los chismes de los compañeritos, todo aquel PRMista o dirigente político del oficialismo que vea el video se va a dar por aludido. El impacto entonces es 360. El impacto es circular. Toca a todos. Y tiene un efecto devastador, un efecto desmoralizante en todo el mundo en el PRM. Entonces, ¿cuál es la implicación de ese video en términos políticos? Bueno, la siguiente. El presidente Mejía está tirado a la calle buscando garantizar que su hija siga en la alcaldía. O sea, él está haciendo su trabajo. Pero, ¿qué ocurre cuando se divulga este video? Bueno, pues ocurre entonces que aquellos PRMistas que se den por aludido van a pretender cobrarle eso al presidente Mejía con su hija. Ya sea cruzándose de brazos o haciendo no sé qué, cualquier otra cosa. Explicado esto, voy ahora con lo que por lo visto el expresidente Mejía no sabe. A él lo están vigilando constantemente. La oposición, o sea, donde quiera que él va, él se va a encontrar con un periodista o con alguien con una cámara de celular. Buscando, ¿qué? Precisamente ese tipo de declaraciones, ese tipo de desabruptos, para subirlo a las redes sociales. Entonces, el expresidente Mejía debería cuidarse. En ese sentido, él debería saber que lo están vigilando las 24 horas del día. Lo que puede pasar que ya ha ocurrido en otras ocasiones, es otra declaración en esa línea. Que se divulgue en redes sociales un viernes, viernes, y que eso se haga viral. Y que quien lo haga viral sepa que aunque sea tipificado como campaña sucia, no le va a caer ningún régimen de consecuencia. Entonces, es eso. Y yo digo, bueno, por más espontáneo que sea el presidente Mejía, bueno, él tiene que saber como ente racional que si lo están vigilando, él debe cuidar sus palabras. Yo estoy, o sea, una cosa es usted ser espontáneo constantemente. Sí, eso soy yo. Ahora, usted que es espontáneo, cuando sabe que lo están vigilando, auscultando, para usar sus palabras en su contra, ya eso obliga a que usted tome una decisión racional. ¿Y cuál es esa decisión racional? Bueno, que yo tengo que medir mis palabras. Porque, y esto lo dejé para este punto, porque tú no puedes llevar a la figura del presidente a que en un momento X coja un pique que eche todo a perder. Sabemos que en la ecuación del presidente Luis Abinader está el hecho de que Carolina tiene que repetir en la alcaldía. Eso le beneficia a él, ¿no? Así como que gane divastasio de aquel lado, perfecto. Ahora, ¿y si el expresidente Mejía se va en una y se le va la guagua por los 411? Luis Abinader, al ver eso, reacciona enojado. Y en medio de ese pique, en medio de ese enojo, se le olvida el cálculo político y se le sube a la cabeza lo emocional, lo irascible. Entonces, atina simplemente a última hora a soltar en banda Carolina. Hace una llamada, no sé a quién, tumben eso. Ella todavía quizás podría ganar, pero la llevaría más difícil. En síntesis, hay factores humanos que tumban todos los cálculos racionales. Y que si usted sabe eso, si es consciente de eso, tiene que saber que no es sensato exponer a la otra parte, a esos factores humanos emocionales. Porque como dicen por ahí, y esto funciona también a nivel del juego de poder, como dicen por ahí, cuando uno está en maldad, no piensa. Un pique, una acción, mire, eso nos ha pasado a todos. Al conserje, al huachimán, al arquitecto clase media, al empresario, al político. Nos pasa a todos porque eso forma parte de la base humana, la emoción. Entonces, ese asunto de tener vigilado al expresidente Mejía, no solo funciona para la gente, no solo funciona para el compañero de la base, funciona también para el propio presidente. Pero también funciona para el chismoso que está en el entorno del presidente, para quien la figura de Hipólito Mejía no es agradable. O sea, usted me va a decir a mí, que eso que se dijo de esa visita de Hipólito a Funglode, no llegó a oídos del presidente. Claro que sí. Alguien le habrá hecho llegar esa versión extraoficial. Y aunque el presidente lo haya descartado, créame que, aunque sea por un segundo, contempló la posibilidad de un inesperado acuerdo entre Leónel e Hipólito. Yo me curé en salud diciendo, yo, yo no, no creo que sea eso. Pero no me sorprendería, porque en la política dominicana puede ocurrir cualquier cosa. Oiga lo que dije, yo no creo que sea eso. Pero si es así, no me sorprendería, porque en nuestra política puede ocurrir lo que sea. Entonces, Hipólito Mejía porta en su boca la llave para abrir la puerta de, y no quiero decirlo, esto es grave, yo lo voy a poner de otra forma. Si Hipólito Mejía perdió las elecciones en el 2012 por su propia boca, por sus opiniones en ciertos contextos desenfrenadas, si le echó a perder la victoria a él, ¿qué no será a otros? Aunque ese otro sea alguien tan cercano como su hija. Y la propia Carolina sabe perfectamente de qué estoy hablando, porque le tocó a ella directamente manejar la crisis de comunicación política que se desató a días de las elecciones cuando en el 2012 se propagó, se difundió aquello de que Hipólito decía que las amas domésticas lo que hacían era robarse el salchichón, todas esas cosas que dijo Hipólito. Entonces, fue ella la que salió emisora por emisora a hablar de la calidad humana de su padre. Yo que lo traté en una entrevista puedo avalar eso, pero acá estamos en política, Carolina. En política y el mismo Hipólito también ha sido blanco de campaña sucia, sí, ¿por qué no decirlo? Así como Leonel también, como Danilo. No, Omar, tú ven eso de que a Omar le hicieron campaña sucia, por Dios. Ellos mismos inventan un asunto ahí, pero como no quieren maltratar a Omar Fernández en medio de su campaña sucia, lo que hacen es que esa campaña sucia, cuidando la imagen de Omar, es como tan soft, tan suave, tan ligera, tan estulta, que con la misma no hacen más que ponerse en evidencia. y uno dice y esto es campaña sucia, ya dicen que esto es campaña sucia, espérense, que han quedado al descubierto. Entonces, ella sabe lo que es eso y todavía a este segundo a Hipólito Mejía lo tienen vigilado, buscando sacarle cualquier declaración contra el producente. Lo digo porque si el expresidente Mejía no lo sabía, ya lo sabe, porque me cuentan que de vez en cuando él ve los comentarios de mis plataformas. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Suscríbete a donde se cae el show, dale like, comenta y comparte estos contenidos. Recuerda que también somos Resorte Media, todo lo que necesitas en asesoría de YouTube, tanto para renta de espacios como para comenzar tus proyectos audiovisuales. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300,000 suscriptores, esto es gradual, como dicen por ahí, slow is the best way to go fast, queremos 300,000 suscriptores de calidad, gente comprometida con nuestro contenido, la gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin, porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca, gente que comenta, gente que da like, dislike, también queremos 300,000 suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca, 300,000 suscriptores es la meta para el próximo año acá en impolíticamente correcta.